En un trabajo conjunto de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, se logró la desarticulación del Grupo Delincuencial Común Organizado, conocido como Los Llenas, por los delitos de hurto calificado y agravado, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y municiones emanadas por un juzgado penal municipal con funciones de control de garantías. Estos sujetos concentraban su actuar delictivo en la vuelta del chivo mediante el atraco y raponazo. También afectaban a los ciudadanos en los barrios Eduardo Santos, Industrial, Centro, Puente Conveima. También afectaban la Plaza de la 14 y la Calle Primera. Estos sujetos presentan más de 36 anotaciones por los delitos de hurto calificado y agravado, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, además de tener circular azul por los delitos cometidos en la República del Ecuador. Una comunicación policial innovadora. Policía Nacional de Colombia. Es un honor ser policía.